¡La Milán! Por supuesto que las... ¡Madre mía! Hornillos en Milán es súper conocida. Súper conocida. De hecho, han tenido que acordonar el aeropuerto para su llegada. Espero que sobre todo no se olviden de ponerse una gorra y unas gafas de sol grandes para que no las reconozcan. Porque como los milaneses, como los milaneses las vean pasando por las calles, se puede formar un usual por allí. ¡Buf! Pues para tu información te diré que mientras tú te burlabas, hemos mandado un equipo a Milán y hemos descubierto que en Milán a través de Internet se ve Canal 7. ¡Vamos a verlo! ¡Mierda de Internet! ¡A desearle tus megas! ¡A desearle tus megas! ¡Milla de estafadores! ¿Y ahora qué hago yo para pasar la noche? ¡Eh! ¡Bonita! ¡Recuerdas el favor que te hice! ¡Pues creo que ha llegado el momento que me lo devuelvas! ¡Tipiata! ¡Cambiemos de tema! ¡Cambiemos de tema! ¡Milán! ¡Nos ven en Milán! ¡Claro, claro! Y nosotros tenemos cobertura en toda España, ¿no? ¡Te joder! ¡Venga! De todos modos, el viaje, el viaje a hablar, porque Gemma Piñeiro parece más espabilada que Hornillos, pero si la dejas hablar sola durante más de un minuto se acaba liando. Ya verás, mira, empieza bien, lo que te voy a enseñar, ella empieza bien, se la ve suelta y tal, y a partir del segundo número 5 ya empieza el caos. Mira. Ahora vamos a hablar de Belén. Magníficas críticas recibidas en el Festival de Canes se ha convertido en una de las actrices españolas más solicitadas y es posible que opte de nuevo a un Goya, pero por ello digamos que no ha dejado de ser también el tesón y ha seguido adelante ella, ha estado estrenando, ahí ha conocido en obra de teatro precisamente a este, a José Luis García, a su pareja. Recordemos que también Belén ha tenido diferentes aventuras amorosas, ninguna confirmada, no pueda, es que de tantas Belén es que... Tienes un Belén en la cabeza. Te juro que estoy, estoy por sacarme un billete a Milán e ir con estas dos, eh, te lo juro, o sea, que tiemble Milán. Lo estaba pensando y es un poco, Hornillos y Piñeiro en viaje a Milán. Que es como, parece el título de la última nozores, ahí para, para, en fin, tenemos que hablar de un estreno. ¿Ya era hora? ¿Ya era hora? Yo mira, Ángel, no sé quién para meterme en ese tipo de cosas, al fin y al cabo, tío, es tu vida, ¿sabes? Pero repetirlo, no estamos haciendo un programa de diario, me parece patético. Pero bueno, ya lo has solucionado, hablemos del estreno, ¿qué te has comprado? Este era el estreno de un programa que empezó ayer, en Antena 3. ¿No has comprado nada? No, de ropa no, no, la verdad es que no. ¿En qué te gastas el dinero? En prostitutas y drogas. ¡Yo también! Sí, te estoy vacilando, hombre. No hay por qué vacilo en esta mesa, ¿no? No, puede ser. Prostitutas y drogas, yo. Vamos a ver, no, no, me viene a la cabeza una imagen loca tuya con droga y prostitutas, yo era horrible. Anoche, anoche en Antena 3 se estrenó el programa Si yo fuera tú, presentado por, si yo fuera tú, presentado por Aitor Trigos. ¡Ay, el llorón de las mañanas de 4! Ese, el llorón, sí. La única no le he invitado, Bárbara Rey, giratoria, que es una idea, es una idea genial. Mira. Quiero presentar a una persona, quiero que todos ustedes conozcan a una persona que está aquí entre nosotros, que también, pues, por aquellos años, justo cuando Bárbara Rey se introdujo en el mundo del circo, ella fue a formar parte del mundo del circo. Les contaba hace un ratito a Marisol, que era una mujer que había trabajado justamente en el circo. Quiero presentarte a una mujer maltratada como tú. ¿Debra Huertzi? ¿A la farola? Pues venga, vamos callando. Es posible maltratar, encontrar fuerzas para escapar. En mi vida hay cosas, me voy a darle, te parezco una peonza, en mi vida hay cosas mucho más interesantes. O tienes, mejor dicho, dos grandes amores y además nunca te han fallado. Sofía y Ángel. Me creía que yo sabía que lo he tenido, ¿eh? Te quiero... No vayas a creer, que puede ser solamente... Por supuesto, pero yo me he preguntado muchas cosas. Es que alguna vez te han preguntado... ¿Alguna vez te has preguntado cuánto se puede... ¿Cuánto se puede sacrificar una madre? No, pero si son todas las madres. Como yo, son alguna que por el suelta rara. Y hay quien lo tiene más fácil y si no, lo vas a ver. Bueno, oye, la silla no está funcionando, ¿eh? Ya ha funcionado, está tranquila. Ya va, bueno, que voy. Te presento a Maribel. Estoy gastando muchísimo las sandalias y valen una pasta, ¿eh? Me tendrías que regalar... No te preocupes, nosotros te regalamos otra, tranquila. Te digo una cosa, también hay una cosa, porque vale que el público lo tengas detrás y si te preguntan, tienes que dar la vuelta. Pero lo de Aitor, lo de Aitor, que está así, o sea, Bárbara está así y Aitor está... Aitor va a joder, porque va así. Bueno, Bárbara. O sea, que lo de Aitor ya es más chungo. De todos modos, yo pondría... Así es guay, pero yo pondría una silla giratoria, pero en lugar de esa silla giratoria, yo pondría una de esas de las que giran... Cuando giras para la derecha, suben y cuando vas a la izquierda, bajan. Entonces sería súper guay, porque estarías viendo a la tía, bueno, ¿qué pregunta tienes? Vale, ya no, venga, abajo, sería mucho más divertido. Lo guay sería... Ayer porque tenía a Bárbara Rey y a pesar de la edad yo creo que es una mujer que está fuerte y tal y aguanta. Lo guay sería el día que pongan a una señora mayor sin fuerzas, que a la tercera vuelta estará teniendo un infarto o vomitando en los zapatos de Aitor. A mí me recuerda como de circo romano. O sea, el público ahí, el público pidiendo sangre, la fiera que era Bárbara Rey y el pobre cristiano al que se van a comer que era Aitor. Vamos, estaba ahí el pobrecico, pero luego pasó pues como en las corridas de toros, que a veces el toro pues salta a la barrera y se lanza al público, porque Bárbara, Bárbara te aseguro que les daba cera a todos por igual. Mira. ¿Tu vida en el circo ha sido muy parecida a como nos ha contado Bárbara Rey? Yo creo que más dura. La niñera me ha parecido... ¿De qué? De la niñera, la que hablabas tú, de tu caravana, de tu niñera, me pareció, vamos, muy bajo, porque allí en el circo no hay suplente, somos todos. ¿Qué quieres, que los deje tirados? No, de si te madre que serías, ¿tú eres madre? Yo soy madre, tengo cinco hijos. ¿Y te los llevas cuando vas a bailar contigo? Mira, yo ya no hago esa vida. Bueno, ¿y cuando la hacías? Me dedico completamente a los hijos. ¿Y cuando la hacías, tenías hijos? Pues no. Entonces no puedes hablar de lo que no conoces. Pero yo cuidaba de niños, yo cuidaba de niños, no era niñera. Me llamaron cantidad de veces para que fuera a programas de malos tratos y nunca fui. Pero cuando fui a un programa de corazón, de pronto se me pregunta sobre eso. Por ejemplo, yo esta noche he venido aquí para hablar de mi infancia, para hablar de mi cambio de vida y para hablar de mi marido y hablar después de lo que es mi vida. Y me están preguntando sobre esto. Y estoy teniendo la educación de responder. O sea que estás completamente equivocada. Porque yo por un rato, hace un buen rato, largo y grande, haber cogido y haber dicho no hablo más de este tema porque no es para el que he venido. No vamos a hablar más de este tema. ¿Qué te parece si hacemos un respiro? Cuando tú metes la mano en un bolsillo y ves polvos blancos. Es así, yo he consumido. ¿Estáis contentos con lo que acabáis de hacer? ¿Está contenta la producción del programa con lo que acaba de hacer? Yo no he venido. ¿Dónde está la cámara mía, por favor? No he venido ni para hablar de malos tratos, ni he venido para que me pongan a mis hijos hablando, ni he venido para que este ángel Cristo a responderme. Y ahora si queréis que sigamos el programa, con respeto y con educación, porque yo tengo muchas cosas en mi vida que contar y que hablar muy interesantes y muy importantes que no son precisamente lo que habéis sacado, continuamos con el programa. Y si no, se acaban tan panchos. Es como un blan, a mí me recordaba, me recordaba mucho a un blan. Yo he venido aquí a hablar de mis hijos, ¿vale? Joder, pobre Aitor, me da una penilla. Vale que está para comérselo, pero es que Bárbara casi se lo come. De hecho, parece que antes del programa se había comido tres como él. Ya, ya, pues sí, no lo es claro. La verdad es que Aitor, después de verlo, es más de dar politonos que de lidiar con semejante fauna. Vamos, o sea, se veía que el programa no lo controlaba mucho y que le quedaba... Te queda grande, Aitor. Cuando has tenido el programa, sabías perfectamente a lo que tenías y llegados a este punto, llegados a este punto en el que quieres dirigir este programa, quiero, por favor, que me digas por dónde quieres que sigamos, cuál es la decisión que quieres que abordemos en este momento. No tiene por qué ser siempre el mismo tema. Yo me separé de Ángel Cristo hace 19 años. Estamos en el 2007. Me separé en el 88. ¿Ha quedado claro o no? ¿Vale? Yo creo, ¿no? Ahora, si vosotros no tenéis nada para preguntarme, es falta de imaginación, falta de preparación por parte del programa, falta de documentación, falta de lo que sea, no lo sé, pero algo falta. ¿Por qué no me preguntas cómo es mi hija? ¿Por qué no me preguntas cómo es mi hijo? ¿No te das cuenta que me encanta escucharte, Bárbara? Te voy a preguntar la pregunta que te me has hecho a mí. Cuéntame, ¿cómo es tu hija? ¿Cómo es tu hija? ¿Cómo es tu hijo? Es mi hija, ahora mismo no hace mucho que hable de ella. Mi hijo es un tío estupendo, un chico muy majo, con 26 años, con un corazón de oro, que termina este año su carrera y que yo creo que es un muchacho estupendo, que nunca en la vida ha dado un escándalo ni nada de nada. Y son dos tíos estupendos. ¿Te puedo decir una cosa, Bárbara? ¿Te puedo decir una cosa? En este momento voy a ser yo el que pida un aplauso para una madre que habla así de sus hijos. No te quieres ir, Bárbara, no te quieres ir. Es que las cosas hay que ponerlas en casa. Bárbara, personalmente te doy las gracias por haber venido a este estreno de Yo si fuera tú. Y el próximo día vengo también. También te doy las gracias. Joder, madre mía, la verdad es que... ¿Sabes lo que mola? Mola cuando dice... No, Bárbara, quiero que me digas por dónde quieres tú que vayamos. Esa es la forma fina, pero realmente en su cabeza era... Es fascinante, madre mía, pobrecillo. Jolín, es que daba miedo, ¿eh? Hombre, daba... He dicho Bárbara. Bárbara, Bárbara. Bárbara. Tanto daba miedo, sí, de hecho, tanto que al muchacho se le olvidó decir el nombre del programa. Dice, Bárbara, la próxima vez aquí en Yo si... Es que a lo mejor lo que quería era darle un consejo, pero no le dio tiempo, yo qué sé. Algo así como... Yo si fuera tú no me hincharía a bollos, Bárbara. Te está afectando, tienes que dejar de ver... El poli de la primera te está haciendo daño, te lo digo ya. Pues sí, mira, anda, mira, por ahí viene el padrino. Pues, buah, yo me piro, a ver si quedan billetes en la agencia para irme a mirar a jodarnir. ¡Eh, que me estoy yendo por las buenas! Jugador de rugby. Un aplauso para Ángel Martín. ¡Hasta mañana!